Está marcado Teruguima Maverna Si El mamá verga este La droga estoy cayendo al policía El mamá verga No me voy a dar la pecera Esa es la cosa Bueno no me voy a dar la pecera Esa es la puta Esa es la puta Tienes uno ahí, hijo mío, ¿qué haces? ¿Lo mataste? ¿O lo ha muerto otro malo? Ni idea, amigo. Escucho balas aquí adentro, pero no sé dónde están. Acá tengo algo, amigo. Tienes uno. Lo mató, lo es ahí, Larry. Lo es ahí. No, es otro malo. Tira, Wachita, estoy acá abajo. Ya voy para allá. Cuidado. Está ahí abajo, está ahí abajo, Wachita. Sí, ya sé. Este Wachita está en el cerro, loco. ¿Dónde está el aguiador? Cuidado usted. ¿A qué les huye, mijo? ¿A qué les huye? Mejor me fui del sitio, mijo Mejor, mejor, mijo Te voy a... Te voy a... Te voy a revivir a otro lado Ok, 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 ok Mejor me voy a entrar en el po... No entraigo, puta ¿Qué? 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 No, brother ¿Qué? 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 En la que nadie llegue a matarme Ten maricón un arma, coge, coge maricón Ten armas Ahí está mi hija, ahí ya te vi Aquí, aquí, coge, coge maricón, ahí teje tu morada y una tío de escopeta No, escopeta ya tengo, coge la maricópeta, no, coge la maricópeta Ahora vamos a ver a Landy Bueno, están allá, Landy Pero déjame, todavía tiene tiempo, Landy, déjame coge Voy a subir hasta casa y ver si hay armas o balas Estoy bien, vamos a ir de aquí ¿Qué es lo que tiene que ser? Daniel Jardín, no No, gracias No, 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 no vamos a empezar aquí estamos vamos a hacer la tarjeta de ahí esto es por allá nomas vamos a hacer tu tarjeta de ahí abajo deja mi revivirlo deja mi revivirlo acá nomas está a 100 metros no Andy, coge armas, Piles coge armas coge, venga acá, venga acá te dejo una arma zula ¿dónde estás Andy? ahí te dejo otra arma zula yo ahí tengo otra arma zula yo ahí tengo otra arma zula espera, ya va está en el parque normal no por si acaso estoy viendo un desodorante que lo único que encontré acá está en el parque normal ya, ya hay un parque ah, ya tenemos que ir aquí el parque, lo llevo es que lo llevo lo llevo, lo llevo, lo llevo lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo aquí, lo llevo. el desodorante si tengo que ir por aca voy por algo la gente la gente un ratito un ratito ¿cuál estás? acá vamos a marcar 43 hijo puto quedamos vamos a ver como 60 loco vamos a poner 43 que disparan por allá no 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 hace mucho no 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 bueno bien 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 ayúdame ayúdame yo te voy yo te voy yo te voy yo te voy tengo la pesca bochito cojela me ven acá vamos 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 que ahí viene chico acá estoy igual si 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 cuantas alas tienes Andy? 101 ya estoy acá ya te tomas bueno gracias bochito anda agachado no corras ahorita se supone allá arriba viene la caja déjala nomás no dispare anda agachado estamos 10 en 4 grupos debiéramos haber 12 debiéramos que se maten los mames ah ya se están matando los mames los frentes se están matando los frentes se están matando los frentes se están matando se mataron a uno a dos a tres a dos perdón nueve en cuatro grupos ocho en cuatro grupos ocho pilas nos toca avanzar un poquito y ahora mismo se están matando a los mames pero guacho no camines agachate agachate y camina estoy agachado no no estas agachado maricón te estoy viendo estoy agachadito ahi si reciente agachate maricón brota nalga agachado guacho agachado guacho y lo ganamos ganamos este que se van a la verga que cosa que si no ganamos este que se van a la verga porque estamos 3 uno y uno huechito uno y uno digamos que se maten este uno y uno y luego ahí te están matando ya el uno y uno vamos vamos por el frente fue por acá al frente fue yo vi no habíamos tan pegados pero tampoco están juntos están reviviendo están reviviendo acá se aguanta se aguanta se aguanta se aguanta se va a seguir se va a seguir se va a seguir ay me está disparando lo mate le saque la chucha he hue puta le saque la chucha si hue puta ay hue puta